¿Qué pasa chavales? Hoy vamos a probar Renation Blood THD, un juego de la Tegra Zone de NVIDIA y en este caso está optimizado para el procesador Tegra 3 que tiene nuestro Asus Transformer Prime. Así que vamos a empezar a ver qué tal se mueve. Aquí vemos que el menú principal es bastante sencillo. Aquí nos aparecen las distintas etapas que tenemos para completar y aquí, algo interesante es que le da un toque arcade las puntuaciones que hemos hecho en cada modo distinto. Así que vamos a darle a la primera pantalla. Bueno, aquí nos sale una breve introducción a modo de vídeo que nos explica un poco cuál es la historia del juego, pero es muy sencillo. Nosotros somos un discípulo de Leonardo da Vinci y un malvado mago o brujo que se llama Bart le ha robado como unos proyectos. Y nosotros en este juego, en las distintas etapas que tiene el juego y niveles, tenemos que ir recuperando los proyectos de nuestro maestro Leonardo da Vinci. Como indica el nombre, la verdad es que todo el apartado técnico, la ambientación es muy como renacentista y la verdad que está viendo los gráficos que tiene, la verdad que está muy bien la ambientación y ese es uno de los puertos de los puntos más fuertes que tiene este juego, que es el tema gráfico. Sobre todo está optimizado para el para la GPU Nvidia Tegra 3 y la verdad es que poco tengo que decir. Ya estáis viendo cómo se mueve. Sobre todo la calidad de los escenarios y la profundidad es bastante buena. Y el tema de las texturas, como estáis viendo aquí en el de esta verja. Y bueno, explicando un poco el juego, pues sí que le he encontrado, no sé si diría fallo, pero comparando por ejemplo con otros juegos de acción en primera persona que ya hemos visto como The Death Trigger, que teníamos libertad de movimiento, por así decirlo, en este juego simplemente se nos permite apuntar y disparar. Evidentemente cambiando de arma, que por cierto hay bastante, todas con un toque en plan el renacimiento. Aquí por ejemplo tenemos una ballesta y aquí tenemos un mazo que cuando nos quedan pocas balas o bien cuando se nos acercan los enemigos, les podemos dar con el mazo. También tenemos repartidos por el mapa distintas cajas, que depende qué caja sea, pues nos da más munición o nos da vida o nos da armadura. Eso es un punto flaco, el que solo se pueda apuntar, pero aún así la verdad es que también le da un reto nuevo, ya que a veces como se mueve solo el muñeco, no siempre podemos estar como esa vasija que se me ha escapado, que era vida, no siempre podemos dispararle a las vasijas, por lo que hace que sea algo más importante y a tener en cuenta. Esa caja de ahí era de munición y también pues tenemos como estos medallones y pergaminos repartidos por el mapa. Cuando se nos acercan y no tenemos mucha munición, pues le damos con el mazo. La verdad es que el juego está bastante entretenido, a pesar de eso, de que no tiene esa libertad de movimiento, por así decirlo, responde muy, muy, muy bien lo que es al panel táctil y algo que la mezcla de los sonidos, la fluidez y la calidad gráfica del juego y el buen control y jugabilidad que tiene, la verdad es que hacen que sea bastante agradable jugar al juego. Aquí, a estos que van con escudo, si le damos una vez con la maza, pues ya los mandamos de una vez. Como veis, la calidad de los escenarios, la verdad es que para un juego estable es sobresaliente. Y también el nivel de detalle que tienen los enemigos. Una de las ventajas también de que esté optimizado para el Tegra 3 es pues todo esto que estamos viendo, todo el un poco más detallado todo y también la simulación de la ropa de los enemigos, como son las túnicas. Aquí tenemos otro pergamino de los que tenemos que ir cogiendo, de nuestro maestro Da Vinci. Y por aquí, moneda. Como ya he dicho, el no tener libertad, pues siempre hay que aprovechar bien. Aquí, cuando nos tiran flechas, pues nos dan más puntuación si les damos en el aire. Bueno, aquí vamos a usar la maza. Algo bueno también es que si nos quedamos sin munición de la ametralladora, por así decirlo, tenemos la ballesta que tiene munición infinita. Aquí tenemos los enemigos. En esta fase, pues son estas momias tan simpáticas que me están matando. Y también tenemos como gladiadores, que son los del escudo. Y la verdad es que responde muy bien el juego. Quizás los primeros minutos sí que tienes que estar mirando un poco a lo mejor el HUD de la pantalla, para saber dónde está cada cosa, el mazo. Pero una vez que lleva como 10 minutos, 15 minutos jugando, la verdad es que se hace súper cómodo. Y tiene muy muy buena respuesta al juego. Mira aquí. Vamos a dejar que se acerque un enemigo lo suficiente para ver el detalle que tiene. Bueno, ya hemos visto el suficiente detalle. Si no, me va a mandar. Uy. Aquí están los que tiran jabalinas. Y el HUD de la pantalla también es bastante sencillo, igual que el menú. Arriba, pues simplemente nos aparece la armadura que tenemos, que es el número 10 ese que sale con un logo de un escudo. Luego nos sale la vida, que bueno, de vida sí que vamos algo mejor. El tiempo que llevamos jugando en cada misión, que eso va para los marcadores. Y la puntuación que llevamos en esta pantalla. Así que le he dado un toque arcade con esa cosa. Aquí tenemos al bicho final. Tenemos, ya he dicho antes, que tenemos a parte de esta, tenemos bastantes más armas. Y todas están inspiradas en la época renacentista. Y sí que le da un toque de inversión al juego. Además, algo que me ha gustado mucho también es el nivel de detalle que tiene la arma. Como estamos viendo, la ballesta tiene cantidad de polígonos. Y que este procesador, pues está moviendo perfectamente ahora mismo. Aquí tenemos al malo. Está avisando que no le ataquemos mientras hace eso. La verdad es que, como estáis viendo, el nivel de detalle de la ballesta, incluso cuando estamos recargando, la verdad es que le da un toque más de profundidad al juego. Por lo que parece es bastante sencillo matar al bicho final. Vemos que baja bastante rápido la barra de vida. Aquí tenemos un dropper camino y más munición para la pistola. Tira su poder, pues lo he visto, tira el poder y tira más momias. Pero bueno, le queda ya poco de vida. Yo recomiendo, sobre todo, para guardar munición de la pistola, todos los bichos que podéis matar, las momias o gladiadores, con el mazo. Aparte de que es más sencillo, ya que con un toque, como estáis viendo, salen los dos disparados. Ahorramos munición. Bueno, ya hemos visto que uno de sus puntos fuertes es su acabado técnico. Su jugabilidad también es muy buena, pese a que no tiene libre control, como en otros juegos de tablets que ya hemos visto. El juego ya está disponible en la Tegra Zone de NVIDIA. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.